Música ¿Cuántos años tienes? 12 12 años, ¿y con quién vas? Con mi mamá Mi mamá, venga por aquí mamá Papá, mi tío y mi hermana Ok, ¿y de dónde son? De Cojorí ¿Y cómo estás? ¿Preparado? Yo pienso que sí ¿Sí? ¿Listo para caminar todo eso? Sí, bueno, hace dos años lo hicimos con una de mis hijas Y ahora vienen ellas Bueno, y me imagino que con niños también se tiene que tener una preparación especial y todo Sí, claro que sí, hay que prepararlos Y prepararlos físicamente y espiritualmente, que es lo más importante Primera vez, sí, salí ayer de allá Y duré como seis horas hasta aquí, hasta Pérez ¿Ya empezó entonces un día previo a la presentación? Sí, sí, claro Sí, lo empecé ayer ¿Algún motivo en especial? Es bueno, por el bienestar de la familia y agradeciéndole a Dios tantos milagros Vemos que va también con dispositivos reflectivos porque está bastante oscuro y hay que tener un poco de cuidado Sí, claro, eso es bueno porque hay veces que se topa unos trailers envueltos y es peligrosísimo que no lo vean De agradecimiento a los ángeles y por todo lo que nos ha dado Bueno, vamos muy bien acompañados, son decenas de personas Decenas de personas, voy con mis dos hijos Pero vénganse por acá los dos hijos también para que los veamos por aquí Qué bonito, van en familia En familia, sí, por primera vez ¿Por primera vez? Sí, claro Estas son viñetas Sí, que se me han enfermado y le he pedido a la viña que me las cure El motivo especial de esta caminata entonces Sí, y también por los hijos, estos son mis nietas y por los hijos y por la familia, de mi familia, ¿verdad? ¿Y cómo va listísima para recorrer estos kilómetros? Ya, ya voy a ver cómo me va este año porque ya es un añito más, ¿verdad? Entonces, ya hice, me siento bien Soy un sobreviviente de una hepatitis tibicónica donde hace 25 años me llevo 5 años de vida Hace 17 tuve una operación, tengo una válvula aquí en mi cabeza Tuve que aprender a caminar y todo lo demás Donde el médico dice que no había nada, ya llevo 12 años caminando Voy por 12 años este año Sinceramente, los que queremos en la viña, venimos por fe Una vez empecé desde la trinidad, pero completo la primera vez ¿Y algún motivo en especial? No tengo una en especial, en general pedirle a Dios por muchas cosas, pero no hay una en especial ¿Y cómo estás preparado? La verdad, siempre he sido un poco deportista, así que me siento preparado porque hago ejercicio constantemente Viene con, vean, vamos a mostrarles a ustedes esta pañoletita, podemos decir, con una serie de lacitos y todo ¿Qué significa esto? Este, esos lacitos son intenciones de amigos, familiares que envían a la virgencita Y que yo soy la portadora de ellas Eso es importante, a veces las personas, no todas podemos hacer la romería Y una de las personas que haga la romería puede interceder por los demás Claro que sí, siempre con mucha fe, todos Ellos con sus oraciones y sus intenciones Y yo con mucha fe para llegar hasta los pies de ellas Este año es un amplio grupo y la comisión organizadora comenzó con la logística hace 6 meses Sí, 750 personas, yo creo que ayer todavía hablando con algunos organizadores de otros lados Y con gente de la basílica, yo creo que vamos a hacer nuevamente, a romper récord la zona sur Con un grupo organizado, si podemos decirlo así, de 750 personas Sí, viera que por dicha, gracias a Dios, tuvimos esa gran ventaja este año De que Cruz Roja, Fuerza Pública y la Policía de Tranquil, como dice usted, nos están colaborando Hoy caminamos hasta Villamil, que es el último albergue que vamos a avanzar Pero nos quedamos 140 personas en auxiliadora Y el demás, el restante, sí va a avanzar hasta Villamil Donde, pues la cantidad de personas tuvimos que correr un poquito Hasta consiguiendo unos toldos para poder albergar a esas personas El primero de agosto, después de cuatro días de caminar Con devoción y fe, llegarán a Cartago ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!